Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Saludos y bendiciones. Soy el padre Franklin Camacho, vicario de la parroquia San Antonio de Padua de Gascue. Y te invito que en medio de esta situación turbulenta que estamos viviendo, esta situación de pandemia que muchas veces nos lleva a la desesperación, a la desesperanza, a que abras tu corazón a Cristo que quiere nacer una vez más en medio de nosotros. Él que hace nuevas todas las cosas y puede cambiar tu situación de ansiedad, de estrés, de depresión. Abre tu corazón, que tu corazón sea un pesebre para el niño Jesús que viene a nacer en esta Navidad. Estamos viviendo este tiempo de Adviento, un tiempo de preparación y de esperanza en medio de esta situación. Que las circunstancias no te roben la esperanza y la alegría de Aquel que nacerá en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!